El anti-aging te lo venden de esa manera, pero básicamente yo te resumo el anti-aging en una sola frase. Come más frutas y verduras. Así de sencillo. Y especies. Se acabó. Se acabó. Come cúrcuma, come esto, potencia la cúrcuma con la pimienta. Mano, come frutas y verduras y mete la especies a tu comida y se acabó. No consumas alcohol, no fumes, haz algo de ejercicio. Si puedes hacer cardio y hacer pesas, bien, porque las dos te van a ayudar, cada uno en su campo. Y cuida tu salud mental y duerme. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos. Médico cirujano, especialista en nutrición, la disciplina y la constancia son valores que ha puesto en práctica en su carrera para convertirse en el rey de las redes sociales como el Dr. Fit. Hoy hablamos del ayuno intermitente. Nos acompaña en Cristian Rivero, el podcast, Fabricio Crudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cristian Rivero, el podcast. Hoy tengo un súper invitado y les voy a dar así unos datos. Médico cirujano, especialista en nutrición, creador del app Zafi, y que busca ayudar y reformar los hábitos alimenticios de cualquier persona. Fabricio, nuestro invitado, sufrió de obesidad y logró el cambio. Y todo lo que recomienda o sugiere a sus pacientes, él lo experimenta primero en carne propia. Lo conocen en redes como Dr. Fit. Tiene más de 3 millones en TikTok. En Instagram también sube de una manera brutal. Le damos la bienvenida a Fabricio Crudo. ¿Cómo estás, Fabricio? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Bien? ¿Cómo estás? Es un hombre sosegado, pausado, tranquilo. ¿Cómo ha ido este movimiento en las redes sociales? Ha sido intenso. Ha sido algo que, bueno, he sabido manejar dentro de todo creería, ¿no? Siempre lo tomé como algo integral, también con psicólogo y todo, porque sabes que las redes, muchas personas terminan jugándole mal en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Te cae esto, te caen rosas y también sus espinas. Exacto, te cae todo. Felizmente mis redes en realidad nunca han sido así. Siempre han sido más flores que espinas. Muy pocas espinas en realidad. Porque creo que es un tema de gratitud de la gente. Es un tema de bienestar, ¿no? Exacto. Que es lo que buscamos aquí en el podcast, siempre dar un contenido que genere bienestar a la comunidad. Y vamos a hablar del ayuno intermitente. Que se escucha mucho, se ha puesto de moda. Yo leyendo un poco esto, viene de la prehistoria. O sea, no es algo nuevo. Exacto. No, el ayuno se hacía porque así se vivía en esa época. Cazabas cuando tenías hambre y comías luego dos, tres días. Incluso hay tribus en el África hasta el día de hoy que lo hacen porque, claro, tienen hambre, salen, cazan, comen y se pasan dos días sin comer y luego vuelven a salir. ¿Qué es el ayuno intermitente para ir así a la clave? Hoy en día, si lo vamos a poner en palabras simples, es netamente un patrón de alimentación. Hoy en día lo intentamos poner como por horas, ¿no? Correcto. Decimos, hay uno intermitente, hay 18.6, hay 16.8, hay 24. Le intentamos poner horas para decir, estas son las horas en las que no debes comer y este es el periodo de ventana en el que sí puedes comer. Básicamente intentamos darle un orden al ayuno intermitente. Pero cualquier día que te has salteado el desayuno y te has ido de frente al almuerzo, lo que has hecho es ayunado, ¿no? Y el tema es tener una constancia, me imagino, con esto para que esto funcione. Pero, ¿cuáles son los beneficios de mantener estas ventanas de no ingerir alimento y luego un periodo corto de ingerirlo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Esta es la parte complicada del ayuno intermitente. Los beneficios no son otros que los que te da la restricción calórica constante. Son exactamente lo mismo si equiparamos calorías. Lo que pasa es que hay personas que se les hace mucho más fácil simplemente agrupar comidas o poner un periodo de ventana. Porque si yo te digo, Cristian, come exactamente lo mismo que comes en un día completo de comida, en seis horas, probablemente no lo puedas comer. Vas a comer menos. Entonces, lo que estás haciendo es controlar porciones o reducir tu ingesta calórica en el día. Si tú redujeras la misma cantidad de calorías en cinco comidas al día pequeñas, vas a tener exactamente los mismos beneficios que un ayuno de esa magnitud, ¿no? Finalmente es un juego calórico. O sea, tú tienes que consumir X cantidad de calorías si es que quieres perder peso, que más grasa. Y esas comidas que te dan esa cantidad calórica la puedes distribuir durante todo el día o hacer tus ventanas. O sea, sí, ahí lo que estamos haciendo es sobresimplificarlo, pero sí, porque tan importante... Para entenderlo, para entenderlo. Tan importante como tema de calorías, es importante también la calidad de la comida que comes. A eso voy. Hay gente, a veces me puedo incluir, hay que reconocer que digo, ok, voy a hacer ayuno de 14 horas, pero cuando tengo mi ventana para comer, trago todo lo que puedo tragar. Entonces, es lo mismo que nada, porque igual ya excedí mi ingesta calórica. Exacto. O sea, así como uno puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente, también puedes ganar grasa corporal haciendo ayuno intermitente. Porque comes mal. Claro, porque excedes la cantidad de calorías que necesitas en el día. Ahora, es muy bueno y sirve como herramienta para un montón de personas, porque justamente si tú incorporas una buena cantidad de frutas, una buena cantidad de verduras, comienzas a mejorar tu alimentación dentro de ese periodo de ventana, es muy poco probable que te excedas de cantidad de comida, porque estás limitando tu tiempo para comer. Entonces, no te entra tanta comida. Entonces, es una muy buena herramienta para no tener que contar calorías, que a mucha gente le causa un estrés, y simplemente llevar su día a día de una manera más simple. Es que es complicado. Yo en algún momento he intentado contar las calorías, pero en algún momento pierdes un poco la brújula, porque cuántas calorías tiene esto, a ver cuánto es la medida, la porción. Entonces, claro, el ayuno intermitente termina siendo como más fácil. Me aguanto un periodo de horas largo, y cómo bien el periodo de horas que me corresponde, pero tiene que ser una buena alimentación. Ahora, cuando se habla, no, los beneficios del ayuno intermitente, te da más claridad de mente, más energía. Entonces, pero si me dices, oye, no, eso tiene que ver con el juego de las calorías. Te da los mismos beneficios comer menos calorías, entonces, entiendo. O sea, lo que pasa es que sí, los estudios demuestran cuando tú equiparas diferentes tipos de dietas, por así decirlo, los beneficios y la composición corporal son las mismas. Ahora, el ayuno intermitente sí puede servir como herramienta, o puede tener ciertos beneficios en personas con ciertas patologías, por ejemplo, personas con resistencia a la insulina, personas con diabetes tipo 2, porque puedes mejorar ligeramente, ligeramente mejor, por así decirlo, la composición corporal de la persona, o sensibilizar la insulina de una manera, de repente, un poco más rápida, específicamente para esa persona. Pero si lo vemos como un denominador, una persona que no tiene patología, simplemente que tiene un poco de grasa corporal elevada y tal, los beneficios son muy, muy pequeños, a diferencia de simplemente la restricción calórica, el tema de la autofagia, todo lo que te sacan de ayuno intermitente. O sea, muchas cosas son bastante inventadas. Autofagia, ahorita tu cuerpo está generando autofagia, tú no estás en ayuno ahorita. Pero, por favor, la autofagia viene a ser como el sistema de reciclaje del... Por así decirlo, para que se entienda... Explica de lo mejor porque tú no eres el experto. Donde el cuerpo como consume sus propias células, que ya va a cambiar. Entonces, sí, ese es el proceso. Pero eso es el recambio celular que ocurre naturalmente. No es que el ayuno lo genere. No. O sea, la autofagia puede elevarse bajo ciertas situaciones. Ahora, si hablamos de autofagia de verdad, como potenciar la autofagia, estamos hablando de un ayuno prolongado. Nadie hace ayunos prolongados. Estamos hablando de ayuno de 72 horas. Y se puede. Pero terminas en tu casa débil, supongo. No. La realidad es que no. Si es que tú eres una persona, por ejemplo, que tiene muchas reservas, por así decirlo, un alto porcentaje de grasa corporal, tranquilamente puedes pasar días sin comer. No vas a morir tomando agua porque tu cuerpo tiene las reservas para funcionar. Ahora, no estoy recomendándole absolutamente a nadie que haga un ayuno de 72 horas de una semana. Hay gente que tú puedes verlo, que lo hace. Pero son años de preparación. También la gente se prepara. Sí, y hay gente también que simplemente pierde los papeles y decide probarlo porque lo quiere probar. Eso lo deberías hacer. Eso siempre lo debes hacer bajo supervisión médica. Siempre. Y de hecho, el ayuno prolongado más largo de la historia fue un ayuno de como 365 días. ¿Un año? Sí, de una persona que entró a una clínica y le dijo a su médico, voy a dejar de comer. Y solamente le hicieron dos recambios de electrolitos, ¿no? O sea, le tuvieron que pasar sodio, potasio, dos veces a lo largo de todo el año y solamente tomó agua. Eso está documentado. Y bajó de peso y salió un hombre nuevo de la clínica. ¿365 días? Es que tu cuerpo tiene reservas. Pero claro, esta persona, 365 días sin comer, o sea, tiene que estar monitoreado y controlado las 24 horas del día. Claro que sí. En un lugar, ¿no? En un instituto. él se entró y le dijo a su médico, acá me quedo hasta que yo esté bien. Y eso fue lo que hizo. Ahora, te puede dar claridad de mente porque normalmente nosotros comemos comida que no nos permite pensar con claridad. Porque normalmente nosotros consumimos alimentos creados por humanos que nos conllevan a querer consumirlos todo el tiempo. Si yo te digo ahorita, a ver, supongamos, naranja. Tú puedes imaginarte una naranja. Sí, correcto. Pero en ningún momento has sentido el olor de la naranja, el sabor de la naranja. Ahorita que me has dicho naranja, sí he podido saborearlo. Ya. Pero si yo te digo Bembos o Kentucky o Pizza, ya. Lo tienes. Sí. Lo tienes claro. Sí, sí, sí. Ya, la razón es, la razón por la que eso existe es porque esos alimentos no son creados de manera casual. No es que, ah, voy a hacer una pizza y estos son los ingredientes. No. Tienen la exacta cantidad de grasa, de sal y de azúcar necesaria para que tu cuerpo y tu cerebro estalle en placer y en dopamina cuando los comes. Es por eso que cuando tú pasas, hueles y automáticamente sabes qué es. Es como dices, uy, qué rico, huele a... Pero además se genera, pasas por un sitio y te... Uy, qué rico, se me ha abierto y hay una felicidad. Exacto. Porque niveles de dopamina pero eso no te pasa con una fruta. Una fruta la puedes imaginar, la puedes ver, porque la fruta no puede competir contra algo creado por el humano. Estrictamente diseñado para causarte placer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también con el tema del ayuno. O sea, tú puedes comer en tu periodo de ventana, sí, pero igual vas a tener que mejorar tus hábitos. Igual vas a tener que comer comida como verduras, fruta, ¿no? Avena, pan, alimentos enteros. Comer papa, comer arroz, pero no quieres comer papas fritas. No quieres comerte una pizza entera. O sea, no significa eso. Igual vas a tener que modificar. Pero hay que encontrar un balance, ¿no? Porque, a ver, llegar a ese punto de como totalmente limpio ¿es una decisión de vida? ¿Es un cambio de hábitos total? Nadie puede hacer eso. Yo tampoco lo hago. O sea, eso es... ¿Pero has intentado para experimentarlo? No, nunca en realidad. O sea, la única vez que creo que lo he hecho ha sido cuando estaba en pandemia haciendo mi experimento de poder subirme a un escenario como si fuera un físico-culturista. Sí me acuerdo de eso. ese momento fue el momento más probablemente crítico en el sentido que no me salteaba ni una sola comida, solo comía lo que tenía que comer y tal. Porque era parte del experimento. Pero, una vez más, cuando yo llegué a hacer eso y llegué a tener 6% de raza corporal, me parece. 6% Sí. Yo nunca había experimentado lo que era querer comer pizza. Nunca. O sea, querer comer de verdad. Que iba a matar a alguien por una pizza. Pero específicamente por una pizza, no por otra cosa. Si no quieres... O sea, por pizza, hamburguesa, todas esas cosas. Todas esas comidas chatarras. En ese momento, lo único que ha pasado por mi mente es ¿en qué momento voy a poder comer esto cuando ya era el último día? Porque estás en ese nivel. Tu cuerpo te está diciendo necesito que comas. ¿Entendés? Y esas cosas son las cosas más rápidas para poder darle energía a tu cuerpo. Entonces, es lo caso. Porque ahí ves la parte también mental. Es súper complicado. Y la nutrición, nosotros muchas veces la queremos llevar de manera objetiva. Como esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que comer. Pero hay que entender a cada una de las personas que llevas como profesional. Porque cada persona es un mundo diferente. Y de repente tú no tienes la misma sensación de hambre que tengo yo. Fuerza de voluntad también. No es tanto fuerza de voluntad porque juegan muchos factores porque ahí confundimos con el ah, no bajas de peso porque no tienes fuerza de voluntad. No, no es necesariamente eso. De repente tú no disfrutas la comida. Justo conversado afuera yo tengo amigos que no disfrutan la comida. O sea, comen como pollo, arroz, palta porque tienen que comer. O sea, ellos no se sientan y dicen uy, qué rico voy a comer a otra persona. Sí. ¿No? Entonces, hay una gran diferencia entre persona y persona y hay que ver todas esas cosas para ver cómo puedes ayudar a la persona. Por eso es que una sola dieta no funciona para todos. O sea, el ayuno es una herramienta que funciona para algunas personas. Por ejemplo, a mí me ha funcionado súper bien en momentos en los que he tenido un montón de chamba porque me es más fácil. No tengo que de repente tomar ese ayuno y simplemente almuerzo y cena y meto todo en esas dos comidas. Ya. Es más simple. ¿Me entiendes? Pero ya porque yo tengo un esquema y sé cómo moverlo. Una persona debería poder guiarse con un profesional para que lo ayude. Siempre. Yo siempre digo que en estos temas siempre tiene que haber un profesional detrás. Mira, me has desaznado con el tema del ayuno. Pero claro, yo que he tenido citas contigo y en algún momento he sido tu paciente y claro, finalmente es el juego calórico y la calidad de comida que tú te provees en el periodo en el que te toca o en el momento que te toca comer. Fabricio, ¿tú cuánto llegaste a pesar? ¿Cuál ha sido tu máximo peso? 108. 108 kilos. ¿Cómo ha llegado a estar como está? Ahora nos lo va a contar. Cristian Rivero, el podcast. Cuando necesito hacer pagos y debo cambiar dólares, busco siempre el mejor tipo de cambio. Y Dollar House siempre lo tiene. Dollar House es la casa de cambio digital donde siempre cambio con seguridad y garantía. Porque están registrados en la SBS y Alex. Ya somos más de 110.000 usuarios y 15.000 empresas que cambiamos soles o dólares con Dollar House. Descarga la app o ingresa a la web. Dollar House paga más y cobra menos. Bueno, el tema del peso, del cuidarse por temas de salud, algunos van por un tema estético, son diferentes objetivos. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho de tu contenido y además que te conozco es porque tú siempre hablas cuando tú ya has experimentado el proceso, la dieta o la fórmula que le estás planteando al paciente. Tú llegaste a 108 kilos y eso me contaste que fue cuando hiciste tu serum, creo que en la selva. Sí, sí. Estaba, pero un poco de... Desbandado. 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 ¿Qué te hizo cambiar? ¿Fue tu propia condición de médico de decir, oye, esto no es saludable, fue un tema estético, te sentías mal? ¿Qué fue lo que hizo? Oye, hay que regular esto. A ver, yo estaba viendo el tema de hacer mi residentado y en ese momento dije, bueno, no estaba seguro, ¿no? Dije, este examen no sé si es para mí o no. Dije, bueno, ya, algo tengo que hacer con mi vida y si hay algo que puedo controlar es que me meto a la boca y qué es lo que hago en el día a día. Entonces dije, voy a bajar de peso por un tema de salud, ¿no? Así inició el proceso. Ahora, que hice lo que hizo todo el mundo, lo que hace todo el mundo, comencé a comer pollo y ensalada. Tampoco tenía ni la más mínima idea de qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, claro, la semana ya no era sostenible, pues. Y no sé, creo que en ese momento creo que hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, lee, pues, ¿no? Y dije, bueno, tiene sentido, ¿no? Voy a ver la información científica y ver qué es lo que me dicen. Entonces, ahí fue que comencé a meterme ya mucho más en el mundo de nutrición, ¿no? Y entender cómo funcionaba el cuerpo, específicamente en este lado de la alimentación. Entonces, comencé a bajar netamente por salud y luego ya llegó un momento en el que también cambia el... Ahí eran 108 kilos y ¿cuánto de porcentaje de grasa? He tenido 35, 40 de repente, pues, ¿no? Más o menos debo haber estado por ahí. Una vida de excesos, ¿no? Y luego ya bajé como a 90 con 20 y tantos por ciento de grasa corporal y ahí ya comencé a buscar la estética, ¿no? Porque los objetivos van cambiando en el tiempo. A medida que mejor te vas viendo, vas empujando un poquito más la máquina para llegar a ciertos objetivos. Ahora, el tema, porque hay mil maneras, ¿no? La parte estética te propone, pues, esto, las lipos, las mangas gástricas y... ¿Cómo manejas eso cuando ves a tus pacientes? ¿Se sugiere, no se sugiere? ¿Es un tema opcional? ¿Conviene? ¿No conviene? Porque, claro, tú tienes un claro ejemplo de, oye, yo lo trabajé, tuve disciplina, tuve constancia y mira, este es el resultado, ¿no? Hay gente que dice, oye, no, yo quiero la vía rápida. Yo creo que eso es un tema muy particular de cada paciente, ¿no? De que hay pacientes que van a verse beneficiados con una cirugía de manga gástrica debido a que el riesgo de un aumento cardiovascular es mucho más elevado debido al punto en el que se encuentran en ese momento en específico, de todas maneras las hay. Y esas personas sí pueden tener un beneficio de tener la cirugía. Hay otras personas que están más en el limbo, en el medio, que todavía no están seguras y sí o si no, tranquilamente pueden hacer un plan de alimentación. El punto también es encontrar y entender qué es lo que la persona requiere. Y ahora, muchas veces todos decimos bajar de peso es equivalente a salud. No necesariamente. O sea, lo que hay que entender es que, ¿qué pasa si viene una persona y te dice, ok, he dejado de fumar, estoy caminando todos los días, no tomo alcohol, no he dejado de tomar alcohol, he comenzado a incorporar más verduras en mi alimentación? O sea, esa persona, tenemos persona uno, y persona dos, hice dieta detox y en un mes bajé 25 kilos, pero me sentí como una porquería durante todo ese mes. ¿Quién crees que va a tener mejores marcadores de salud a largo plazo? Sin duda. Sin duda uno. Sin embargo, el peso no estaba siendo regulado de la misma manera que esta. ¿Me entiendes? Entonces, es evaluar a la persona y entender qué es lo que está haciendo y dónde se encuentra en ese momento y a dónde quiere llegar. El problema que yo veo la mayoría de las veces es que queremos llegar del punto A al punto B en un mes cuando nos tomó años llegar a donde estamos. Oye, compadre, no puedes solucionar en dos meses lo que has construido en treinta y tantos años. Exacto. Cuarenta y tantos años. Eso es lo más difícil de entender, ¿no? Una vez que ya lo entiendes y ya lo ves como un trabajo a largo plazo y comienzas a cambiar pequeñas cosas en tu día a día, ya está. Eso es bien bacán porque tú empiezas a hacer modificaciones pequeñas, ¿no? Para que el golpe no se sienta tanto y a raíz de estas modificaciones pequeñas donde el paciente va viendo ciertos cambios que es lo que motiva porque hay todo un trabajo, yo siempre digo, detrás de un nutricionista hay todo un trabajo psicológico. Tiene que haber. O sea, yo creo que quien te da un papel y te dice ya va. Esa es tu dieta, haz la dieta uno en la primera semana, haz la dieta dos en la siguiente semana. Eso sirve para un atleta y para una persona que hace fisiculturismo porque son personas tan metódicas que tú le dices haces A y la persona hace A. Punto final. No va a salir a tomar chao vida social, no importa el resto porque tiene un objetivo muy, muy claro. Entonces, hay pacientes con los que tú sí puedes hacer eso. 100% existe, pero el tamaño de esa población es mínimo. Cuando tú tratas con personas comunes y silvestres, hacer eso es básicamente dejar en el olvido a la persona. Por eso yo siempre digo acá está mi número de celular, tú me escribes 24-7. Para eso tienes mi celular. Poco los médicos, salvo los pediatras. Y eso, no todos. Pero igual, yo siempre les digo este es mi celular, 24-7 me escribes. Yo no quiero que la siguiente semana tú me digas ah, vengo haciendo esto toda la semana o tengo esta duda y toda la semana lo hiciste mal. Tú me puedes escribir y si yo no te contesto cuando estoy entrenando, cuando estoy durmiendo, y ya. El resto del tiempo normalmente yo estoy en mi celular porque trabajo en mi celular. Entonces, para mí es mucho más fácil resolver una pequeña duda de una manera rápida a que la persona esté haciendo algo equivocado o tenga una duda mucho tiempo. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí es parte importante. O sea, poder conversar con el paciente y acompañarlo. Hay varios médicos, en tu caso específicamente en la nutrición, que te dicen toma hoja 1, hoja 2, nos vemos en dos semanas y el acompañamiento no está. Entonces, claro, uno desconoce y de repente la combinación de alimentos, las porciones o este tema de, por ejemplo, de chiquito, no me vayas a dejar nada en el plato de comida. Te lo comes todo, Cristian, porque te zampo ahorita una. Y claro, he crecido con eso y así me pongas un plato así. Yo me lo tengo que acabar porque así he sido formateado y con el tiempo he aprendido que no. Una vez que tú te sientes saciado, tienes que parar. ¿Cuál es la mejor manera de medirte con eso? Ahí es un tema complicado porque es un tema también que viene de psicología. A mí también, me lo pones enfrente y yo me lo voy a comer. No importa sean piedras o no y no importa cuántas haya. A mí me han enseñado que no debo dejar nada en el plato y siempre he sido así y siempre voy a ser así. Entonces, la manera más fácil de controlar eso es tener porciones. O sea, es tener una porción y comer lo que te toca comer. Ya sea que lo quieras medir como lo quieras medir. Hay métodos más exactos que otros. Y ya va a depender si estás trabajando con un profesional o no. Pero si, por ejemplo, te sirves normalmente dos tazas de arroz y te lo acabas todo y ves que no estás bajando de peso, de repente comienzas a servirte una y media. Bajar porciones. Y es tu estándar, una y media. Entonces, de esa manera vas midiendo lo que te está sirviendo. Pero tienes que hacerlo constante en el tiempo. O sea, no porque el lunes comiste dos y el martes comiste una y media, entonces el miércoles ya debes pesar menos. Así no es como funciona. Tienes que comenzar a hacer una y media durante dos semanas de repente. Ahora, hay gente que le gana la ansiedad y se empieza a pesar todos los días. Eso no está bien. Una vez más, ahí depende. O sea, a mí, por ejemplo, como profesional me sirve mucho si una persona se pesa todos los días porque puedo sacar una media y tener una media mucho más exacta de hacia dónde está yendo su peso. Pero si para ti es un estrés pesarte todos los días y tú no quieres ver la balanza, probablemente no te conviene o no me conviene a mí decirte como profesional oye, pésate todos los días. Pero de un día para otro puede haber una variación digamos que tú dices oye, sí, o sea, tanto así, o sea, un día pesó 90.8 y el día siguiente puede estar en 90. Sí, 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 tranquilamente. Es que lo que pasa es que al final sacas la media de los siete días de la semana. O sea, divides los siete días entre siete, tu peso entre siete y tienes la media y luego comparas media con media de la siguiente semana y media de la siguiente semana. Ahora, tengo muy pocos pacientes que hacen eso. Es más, tengo un paciente que hace eso, pero que es un paciente súper metódico, es un atleta. Entonces, él sí quiere saber cómo está yendo su peso, hacia dónde está yendo, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede medir, cómo está su sueño, cantidad de agua, electrolitos que toman el día, cantidad de nutrientes, pero es una persona que tiene una meta muy específica y enfocada. ¿Me entiendes? Yo a ti te voy a decir, oye, ¿cuántos micronutrientes se come? Come frutas y verduras. Come variedad de frutas y verduras, se acabó. No tienes que saber más. No tienes que hacerte más bolas, ¿no? En cambio, yo creo que las personas muchas veces se meten en todos esos pequeños detalles en vez de ver lo macro, que es lo más importante. Inicialmente, ya cuando eres un atleta, ya pues metes hasta el fondo. No, ya eres como un profesional, estás buscando niveles de rendimiento, optimizar. Claro, lo mínimo que te puede dar un beneficio. ¿Qué te pasó a ti cuando hiciste el ejercicio de secarte para ser físico-culturista? Yo aprendí que tengo... ¿Qué aprendiste ahí? Yo aprendí que la fuerza mental que puedo tener bajo esas situaciones es intensa. O sea, hasta mi roommate, me acuerdo, me miraba y me decía, bro, esa última semana donde estabas contando la cantidad de agua que tomabas y la cantidad de sal y la cantidad de café que tomabas en el día, yo nunca te había visto así. Me dijo, o sea, me dijo, estabas en silencio, como sepulcrado en tu trabajo y no hablas con nadie, estás súper enfocado y me dijo, me pareció lo caso cuando ya como saliste de eso y pudiste como comer ya más comida y comer estas cosas. empezó a florecer. Volviste a ser tú. Y claro, es verdad, porque cuando ya estás en esos niveles ya te comportas diferente, actúas diferente y también la cantidad de energía que gastas es diferente porque tu cuerpo se autorregula solo. Son una persona, tú muchas personas las puedes ver así súper hiperactivas que están así todo el rato, moviéndose todo el rato y tal. Pero si esa persona tú comienzas a quitarle cantidad de comida, comienzas a bajar el porcentaje de grasa y hay un momento en el que dejas de moverte inconscientemente. Porque tu cuerpo te dice oye, no hay tanta energía como para... Tu cuerpo está ahorrando. Tu cuerpo está ahorrando automático. Entonces tú ya eres una persona que está mucho más quieta, calmada todo el tiempo. Pero por eso los fisiculturistas cuando caminan son como... Ahí ese es su peor día. O sea, el día de tarima es su peor día. Es donde peor se sienten. El día que mejor los ves tú es el día que ellos peor se sienten. ¿Qué pasa cuando hay estas personas o pacientes que tú los ves de repente estéticamente ¿no? Como más llenitos. Pero sus índices, sus análisis son perfectos. No hay colesterol. Todo está bien. Y tú dices oye, todo está bien pero te veo como un poquito excedido en grasa o un poquito subido de peso pero te saco los análisis y todo está bien. Me siento bien. Estoy enfocado. Tengo energía. Y todo está bien. Entonces es como ¿por qué se da eso? ¿Por qué a un atleta le da un infarto? Si todo está bien. Ajá. ¿Ves? O sea, hay cosas que son que pasan simplemente. Ahora, hablando de metabólicamente sanos, una persona que tiene obesidad puede ser metabólicamente sano pero estamos hablando únicamente del 5% de personas que sufren de obesidad y son metabólicamente sanos. Ahora, eso no quiere decir que no tengan un riesgo mucho más elevado de sufrir un evento cardiovascular en el tiempo que una persona que no tiene obesidad. Entonces, medicina es estadística. El tema está en eso que creo que es algo que no se entiende. Entonces, nosotros simplemente decimos el riesgo es mayor. Por ende, si sufres de obesidad tienes un riesgo mucho más elevado. Eres más propenso. Eres más propenso a tener un evento cardiovascular en el tiempo. Entonces, si tú vas a agarrar los exámenes y decir, no, pero yo estoy sano, yo no te estoy negando que esté sano. Está bien. La mayoría no lo está. La mayoría tú escuchas resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión, problemas renales. Entonces, si la mayoría está acá, pero tú estás en el metabólicamente sano, es simplemente una bomba de tiempo. Tu cuerpo simplemente muestra tus exámenes que ya están fuera de los rangos cuando ya no puede compensar. Tu cuerpo es así inteligente. Tu cuerpo compensa todo lo que puede. Una vez que ya no puede compensar, ahí es cuando generas el problema. Así es. Tú no eres hipertenso de la noche a la mañana. Tu cuerpo como intenta, intenta, te avisa, te avisa, hasta el día de un momento en el que pum. Oye Fabricio, el tiempo nos gana, ha sido un placer tenerte, conversar de todo un poco. La verdad, siempre tienes mucha información, eres muy capo en lo que haces, pero me quedo contigo para hablar con los premiums sobre algunos tips de una buena alimentación, saber más o menos una idea en general de cómo encontrar el balance. Con ustedes ha sido hasta acá. Un aplauso para Fabricio, por favor. ¡Bravo! Oye, y te pueden seguir en Instagram, que estás como DrFit, en TikTok también la estás rompiendo. Gracias por estar acá. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!